De día mi nombre es Marinette, soy una chica normal con una vida normal Pero hay algo sobre mi que aún nadie sabe, porque tengo un secreto Mi vida es siempre feliz, sin ansiedad y sin desliz Si hay maldad la detendré, con mi valor la venceré La vida irá y nunca parará, el sol se ocultará y me transformará En Ladybug voy a saltar, usando el poder te salvaré Soy Ladybug y suerte doy, usando mi magia ganaré Mi vida es sensacional, soy Januar y soy genial Mi anillo el poder me da, para lograr el bien salvar No lo imaginarás, mi fuerza crecerá Y el anochecer te hipnotizará Soy Ladybug, voy a saltar, usando el poder te salvaré Soy Ladybug y suerte doy, usando mi magia ganaré Soy Ladybug, voy a saltar, usando el poder te salvaré Soy Ladybug y suerte doy, usando mi magia ganaré Soy Ladybug, es Ladybug, es Ladybug Soy Ladybug y suerte doy, usando mi magia ganaré Soy Ladybug